previa con Gonzalo Abbas, el entrenador de las Murciélagas, para calentar y para saber bien con qué nos íbamos a encontrar. Y toda esa esperanza, toda esa expectativa, toda esa ilusión, finalmente se pudo concretar con un título internacional, con el título del mundo, de las Murciélagas. Y vamos a estar hablando con la gran goleadora de este torneo, de la selección argentina, con Joana Aguilar, cordobesa, jugadora de las Guerreras, que la tenemos en línea telefónica, en comunicación telefónica desde Córdoba. Hola, Joana, ¿cómo estás? Aquí te saludamos a Julio Cuasi y Maxi Nobili, de Paradeportas Radio. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, un gusto el nuestro. Gracias por el tiempo. Sí, sabemos que viniste de viaje, llegaste hoy a la mañana, de Buenos Aires a Córdoba. Y bueno, aquí te tomas el tiempo para hablar con todos nosotros y con toda la gente que está siguiendo Paradeportas Radio. Así que bueno, Joana, primero, felicitarte a vos y a través tuyo, a todo el equipo por este tremendo título del mundo en el primer mundial de fútbol para ciegas. Y bueno, qué decirte. Escuché una frase tuya que decía, creo que mi corazón va a explotar de felicidad. La pregunta es, ¿cómo está tu corazón siendo las 9 y 8 de la noche del 23 de agosto? Y lo está transitando y asimilándolo de a poco. Yo todavía no llegué a mi casa. Llegamos, aterrizamos a las 16.30 hasta que pudimos salir. Salimos más o menos a las 5 de la tarde. El recibimiento de la gente en el aeropuerto fue impresionante. Mucha cobertura de muchísimos medios que uno lo solía ver, pero uno no lo esperaba. Después, bueno, de la misma familia y que uno cuando empieza a hacer el recorrido hacia atrás, en todos los aspectos la tenés a la familia y que estén en estos momentos importantes también es clave. Después, bueno, con notas y ahora me estoy yendo a saludarle a mi mamá por más que la vi, porque no sé cuándo la voy a poder volver a ver. Así que nada, la verdad que disfrutándolo, todo esto lo que te digo es parte de disfrutarlo. Porque disfrutarlo con la familia es lo que a uno le hace tener los pies sobre la tierra y darse cuenta de que no es solamente ir a jugar al fútbol, sino también a representar a la familia y al país. Y hablaste de disfrutar, disfrutar con las familias. ¿Pudiste disfrutar el torneo, más allá del título, que por supuesto lo disfrutaste? Ese recorrido, ¿no? Ese recorrido lleno de ansiedad, lleno de incertidumbre, con equipos que tal vez nunca habían visto. ¿Pudieron disfrutar? ¿Pudiste disfrutar ese recorrido? Sí, yo lo disfruté muchísimo. Disfruté todo, el conocer distintas culturas, el cambiar las camisetas, porque cambiamos camisetas argentinas con distintos países. El ceder nuestra cultura, que parece una zoncera, pero se escuchó cuarteto en toda la villa. Se bailó cuarteto, se bailó cumbia, a todos los voluntarios los hicimos bailar. Así que yo disfruté absolutamente todo. La final y la semifinal creo que fueron los dos partidos que más disfruté. Entré claramente con ansiedad, pero sin ningún tipo de nerviosismo, porque sabía que era tanto como la semi como la final. En el caso de la semifinal era nuestro partido, que había que dejar todo para que pudiese haber otro partido. Así que yo entré a disfrutarlo mucho y disfruté absolutamente todo desde el despertarme y darme cuenta que estaba en Inglaterra jugando el primer mundial de fútbol para ciegos hasta cuando volvíamos ya desmayados en el avión. Lo disfrutamos completamente a todo el viaje. Estamos hablando con Joana Aguilar, campeona del mundo con las murciélagas, la selección femenina de fútbol 5 para ciegas. Hablaba recién de los partidos. Ahí Ariel Cuásito hace una consulta, pero para la gente que no sabe. Debut contra Alemania, 3 a 0 y un gol de Joana. 4 a 0 contra India, dos goles de Joana. 0 a 0 contra Austria, clasificación a la semifinal. 3 a 0 contra Suecia en la semifinal, dos goles de Joana. Y final contra Japón, 2 a 1. Argentina arrancó perdiendo 1 a 0. Y se lo dieron vuelta a Japón con un golazo y después otro penal para el infarto. No sé si te contaron bien cómo fue el penal. La pelota, palo, arquera, fue gateando hasta entrar al arco. Así que fue tremendo ese penal. Así que un poco para contar la síntesis de lo que fue el fixture, lo que fueron los partidos de Argentina, que llegó invicta sin ningún gol en contra y sin ninguna derrota a esa final contra un equipo de Japón, que nos contaba Gonzalo Abbas, que su número 10 es tremendo, una tremenda jugadora. Pero bueno, las nuestras pudieron más y dar vuelta un resultado, que no es muy común en el fútbol para ciegos. Dar vuelta un resultado se hace muy complicado. Ariel Cuasi te va a hacer una pregunta, Joana. Bueno, Joana, primero felicitaciones, que seguro debe ser la palabra que más te repiten en estos últimos días. Y va a seguir así por un largo tiempo. Recién contabas un poco cómo eran tus sensaciones en este evento, desde lo emocional, de lo que pudiste ir disfrutando. Pero tuvieron un paso arrasador. Contanos un poquito cómo te ibas sintiendo vos deportivamente desde el primer partido hasta esa final. Porque el paso arrasador fue un poco, más allá de que funciona un equipo, de la mano de una goleadora implacable. Mira, nuestro primer partido fue la demostración de cómo se juega al fútbol en Argentina. Y a raíz de ahí, con el sistema de juego que nosotros los veníamos trabajando, los trabajamos muchísimo. Perdón, Joana, te interrumpo porque si no va a quedar un poco lejos. ¿En qué sentido lo decís? ¿De cómo juegan ustedes? ¿De cómo se imponen ante el rival? Contanos un poquito eso y obviamente después seguir con el desarrollo. Y nosotras usamos mayormente un sistema para defender de rombo y después nos vamos distribuyendo en la cancha para poder atacar. Pero nosotros nos caracterizamos mucho, no por la intensidad en la marca, sino buscamos mucha calidad de juego. Creo que tenemos jugadoras que tienen muy buen pie, que tienen buena pegada, más allá de... hay delanteras que tienen muy buena pegada. Nosotros nos caracterizamos por intentar tener un buen juego, más allá de que haya goles, de que sea un juego vistoso. Porque también es forma de atraer a que haya más jugadoras que quieran jugar, a que haya más profes que siguen a este hermoso deporte que es el fútbol para ciego. Entonces es necesario también. Por algo también en el primer tiempo no nos costó, pero no estamos acostumbrados al nivel de juego que propone Japón, pero también somos un equipo que nos pudimos adaptar. Porque en el segundo tiempo dijimos, este es el sistema de juego y nosotros tenemos que salir a responder a este sistema de juego y por qué no soñar con dar vuelta el marcador que lo pudimos lograr. ¿En qué momento del campeonato, en qué partido dijeron estamos para ganarlo? Chicas, estamos para ganarlo. Mirá, yo en las notas previas siempre dije que nosotros íbamos a jugar hasta el último día. El último día era ese 21, ya sea por la final o ya sea por el tercer y cuarto puesto, yo sabía, estaba segura de todo el trabajo que se viene haciendo, de la equipo que tenemos y de la convicción y las ganas que teníamos de jugar hasta el último día. Pero para jugar hasta el último día hubo que ir subiendo escalón por escalón y lo fuimos subiendo con autoridad, lo fuimos subiendo convencida y con juego de que íbamos a poder llegar. Y cuando jugamos en esa semifinal, que para nosotras fue el mejor partido que jugamos antes de jugar la final, dijimos, nosotros podemos jugar la final y la podamos ganar. Y es raro que lleguemos a un torneo y que uno de los mejores partidos sea la final y que el mejor partido que hayamos jugado es la final. Entonces eso también, la verdad que como parte de un equipo y claramente tienen que dar mucho el cuerpo técnico también, es algo muy difícil de lograr y creo que también es algo positivo que tiene este equipo. Tanto ustedes como Japón llegaron a la final sin goles en contra. En una final te hacen el 1 a 0. En ese momento, ¿qué sentiste con tus compañeras? Más allá de que, obviamente que lo podían dar vuelta, pero dijiste, acá sonamos, te pregunto por ustedes, ¿no? La sensación de ustedes. Y te pregunto también, cuando hicieron el 1 a 1, pudiste hacer el 1 a 1, ¿qué pudiste palpar en las japonesas? Cuando nos hicieron el gol, el primer gol en la final, viene por una falta que no nos cobraron. A Gracia no le cobraron una falta, entonces encontró el espacio y patió el fútbol. Y fue una mezcla de sensaciones, pero hubo una palabra muy clave de la arquera, que cuando entra el gol y se va rápido a buscar la pelota, y acá no pasó nada, porque queda mucho partido. Y fue decir, sí, todavía queda un segundo tiempo que podamos tratar de remontarlo. Eso fue nuestro pensamiento. Nos fuimos al entretiempo perdiendo 1 a 0, que para la cabeza de un jugador de fútbol es dominar todo lo que va a pasar en esos 10 minutos antes de volver a ingresar a la cancha. Y ahí fue fundamental las palabras del técnico, las palabras del guía, las palabras de las jugadoras que también en ese momento estaban en el banco transmitiendo tranquilidad, por más que le pasaba por el cuerpo y por la cabeza la misma que a nosotras. Y fue recuperarnos cuando ingresamos a la cancha. Yo personalmente decía, ¿qué hacemos entrando de vuelta a la cancha si nos duele todo el cuerpo? Ingresamos a la cancha y automáticamente no nos valía más nada. Y salimos a pelear cada pelota como si fuese la última. Y nada, y así vino el primer gol, que después, hoy me terminaron de contar, porque yo parte del partido no me acuerdo por la adrenalina que se vivió. Yo termino pegándole de zurda cuando soy completamente derecha, zurda prácticamente no existe, y con cuatro jugadoras que me estaban agarrando de la camiseta, que me estaban siguiendo, así viene el primer gol y fue la sensación de decir, faltan seis minutos, y los seis minutos tenemos que correr como cada pelota como si fuese la última, y terminamos jugando literalmente con el corazón en la mano. Y creo que se vio, se sintió, y lo pudimos dar vuelta. Y la sensación que cuando empataste el partido faltaban once minutos de las japonesas, obviamente no es decir qué estaban diciendo, porque posiblemente no sepa japonés, como la gran mayoría de nosotros, pero ¿qué pudiste palpar? Estaban nerviosas, sentiste que estaban nerviosas, que se asustaron un poco, que también sintieron el cimbronazo de recibir un gol, que tenían todo controlado y no era tan así. Yo creo que esas, nunca habían jugado con la selección argentina, pero yo personalmente tuve la posibilidad de jugar tres veces contra la selección de Japón, las tres veces que jugué perdí por amplia mayoría, entonces ellas esperaban un partido donde ellos lo pudiesen dominar desde el principio hasta el final, y bueno, y nosotros salimos a demostrar que no iba a ser de esa forma y que un gol a nosotras no nos iba a permitir que siguiera y que siguieran entrando más pelotas. Ese gol a nosotras nos hizo más fuertes. Entonces fue cuando entramos al segundo tiempo yo noté mucho nerviosismo, mucha... Ya no eran tan precisas con el juego porque ya salían a jugar y no sabían a qué jugaban. La arquera también tenía pases de jugador nervioso porque no llegaban precisas a las jugadoras. Entonces también por nuestro sistema de juego, nuestra intensidad empezamos a jugar también con ella. Joana, y obviamente cuando hablamos con el técnico tanto como cuando te escuchamos a vos hoy se nota claramente que estaban seguros de todas las virtudes que tenían como equipo y cómo explotarlas. ¿Hubo algo que durante el desarrollo del Mundial te haya sorprendido favorable de lo que tenían como recursos para desempeñarse en este campeonato? Sí, todo, todo. Porque nosotros en realidad fuimos preparando partido tras partido pero nosotros no sabíamos mucho de las selecciones porque como es el primer Mundial no había mucho material para guiarse. Entonces era sorprendernos de que físicamente el otro equipo por ejemplo eran más altas tenían por ahí más fuerza y nosotros teníamos que salir a jugar con habilidad y ser más rápida que ella porque físicamente claramente nos iban a ganar si nos poníamos a jugar el mismo juego y un juego y un juego que nosotras no estamos acostumbradas. Entonces ahí darnos cuenta de que nosotros si jugábamos de forma colectiva abriendo la cancha el arco se nos iba a abrir y eso fue con ese mismo sistema y con esa misma cabeza salimos a jugar la semifinal y por algo le ganamos tres a cero. En tus palabras se te nota una enorme claridad de conceptos en el juego uno te escucha y no es solamente bueno se te nota que tenés toda una vida y toda una historia vinculada al fútbol contanos un poquito cómo es tu llegada al fútbol Joana Yo al fútbol lo conozco desde que tengo uso de razón mi hermano hace muchos años que jugo al fútbol bueno después le digo otra cosa pero cuando yo era chica yo patinaba detrás de una cancha de fútbol donde se practicaba fútbol ciego yo era la nena que rompía las pelotas digamos hablando mal y pronto detrás del arco y hacía ruido donde me hacían casar y esa no daba boliza entonces desde ahí yo empecé a conocer el fútbol después hice patina artístico hice hice danza clásica hice atletismo y después me dediqué al fútbol cuando yo llegué al fútbol a la fina de 2016 principio de 2017 acá en el equipo de las guerreras y la verdad que desde ahí no me fui más y tengo claridad en lo que digo porque estoy literalmente convencida de todo lo que se vino trabajando para que nosotros hoy podamos levantar la copa del mundo ¿y sos de hablar dentro de la cancha o quién lleva esa voz de mando o quizá es compartida pero te gusta hablar dentro de los partidos y levantar el equipo? es compartida yo no soy mucho de las palabras previas a cada partido en este caso en este torneo particular se destacó mucho en eso y lo hizo muy bien la arquera Micaela Segovia de Buenos Aires pero dentro de la cancha cuando se desarrolla el juego sí es algo que a mí me sale de forma natural y de hecho con gracia lo hemos hablado muchas veces y que esa por ahí necesita algún grito mío para poder ubicarse en tiempo y espacio así que nada sabiendo y saber que a esa le sirve claramente uno lo hace con mucha más satisfacción y se da cuenta de que de que también se va una voz que es escuchar y que no es en mano hoy siendo campeona del mundo te hacen muchas notas bien decías vos pero yo repasando un poco nuestro archivo agosto del 2020 hace tres años justamente tres años te hicimos una entrevista te entrevistamos porque para deportes estás siempre y decías quiero con esta claridad que tenés ahora para leer el juego quiero estar en el mundial y sueño con hacer goles en todos los partidos y sueño con una medalla esos fueron los dos títulos bueno cumpliste estar en el mundial te faltó hacer un gol contra Austria porque hiciste un gol contra Alemania dos contra India dos contra Suecia y nada menos que los dos contra Japón te la perdonamos porque hiciste siete goles así que no pasa nada con el de Austria y soñaste con esa medalla ¿no? o sea hace mucho tiempo que tenías esa claridad de pensamientos y esas ganas ese entusiasmo de estar en un mundial de jugarlo bien de hacer muchos goles y de ganar una medalla y de levantar la copa sí, sí, la verdad que es un sueño cumplido yo lo pensé lo soñé muchas veces lo trabajé también porque no es decir yo solo quiero estar en un mundial y voy a estar en un mundial hay que trabajarlo hay que dedicarse pero eso ya lo tenía yo sabía que en el primer mundial yo quería estar y que quería hacer un buen papel no quería ir por ir ni ser un relleno y en el caso mío yo soy delantera y el sueño del delantero es hacer goles y ahora yo soñaba con hacer goles en todos los partidos pero hacer goles en una final y darlo vuelta eso la verdad que no estaba dentro de mis sueños pero pero bueno claramente lo hace mucho más lindo y más disfrutable la realidad superó no la ficción la realidad superó el sueño totalmente ¿te sentís tan campeona del mundo como Messi en Qatar? sí sí, sí, sí este es nuestro mundial no es igual al mundial de fútbol convencional pero este es nuestro mundial así que Santi nos dijo eso ustedes se dan cuenta que tienen el mismo título que tiene Messi la verdad que si lo pienso es así porque es nuestro mundial de nuestra disciplina ¿y cuánto pesa la copa del mundo Joana? ¿cómo? ¿cuánto pesa la copa del mundo? y pesa y pesa mucho pesa desde que uno le cuelgan la medalla la medalla desde que uno desde que uno escucha el himno porque porque está en el en el primer puesto del podio empieza a pesar con con sacrificio tenés que tenés que defenderlo también ¿no? y eso lo tenés que defender con con respeto a tus compañeros con respeto al rival llegando a entrenar no es simplemente yo tengo la medalla y listo ahora hay que defenderla y después podés ganar un torneo y ahora lo difícil es mantenerse en este nivel y superarlo bueno ahí me sacaste la pregunta te iba a decir usted los deportistas y hablo de ustedes por vos y por Ariel cuasi cuatro veces deportista paralímpico en cuatro juegos paralímpicos nada menos que en el primer mundial lo ganaron se sacaron de por sí una mochila ¿no? de la mochila de tal vez otros equipos no lo puedan ganar en mucho tiempo digo lo difícil llegamos a la frase habitual de los deportistas lo difícil es es mantenerse mantenerse en este nivel ¿no? ojalá se dé el sueño de que dentro de poco sea un deporte paralímpico que claramente es otro de tus deseos de que el que el fútbol para siga sea un deporte paralímpico ir en busca de la medalla ¿cómo van a ser para mantenerse en este gran nivel? y seguir entrenando seguir seguir manteniéndose y seguir soñando de la misma forma creo que todas las que jugamos al fútbol soñamos con que sea un mundial soñamos con con poder ser protagonistas en todos los partidos porque eh salieron lindos goles lindas jugadas eh la 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 difusión que hubo también respecto a eso fue muy importante eh así así hay que mantenerse haciendo siempre buena letra y siempre soñando con que eh vamos a a llegar a los más altos en todos los torneos que que se nos dé porque porque lo trabajamos porque también el fútbol femenino se lo merece eh y creo que en este mundial demostramos el nivel de juego que se puede tener y y mucha gente está impresionada con la calidad de 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 final que se vio eh entonces yo creo que el fútbol femenino demostró esto de que por más de que nosotros seamos mujeres al fútbol lo jugamos y no importa no no importa el género el boom hablabas del fútbol femenino el boom del fútbol femenino eh a nivel convencional y demás esto lo hablamos el entrenador de las de las murciélagas eh tu entrenador eh crees que ayudó todo este el boom del fútbol femenino el mundial que se jugó en australia nueva zelanda eh cuánto impacta en ustedes y a nosotros nosotros de este mundial nos enteramos hace dos años eh y bueno y con el partido que se jugó en la copa américa nosotros pudimos lograr la clasificación para poder estar en en este mundial que se jugó ahora bien Ariel cuasi tiene otra pregunta eh Johanna con con esa claridad con la que expresas todo lo que fuiste viviendo en estos últimos días eh cuáles son tus próximos objetivos porque debe ser movilizante que en tu primera participación en un torneo en un campeonato mundial ser campeona mundial como decía Maxi te sacas una mochila encima eh es más te hago una una pregunta capciosa ¿cuántos mundiales más querés participar y pelear? y hasta que me dé el cuerpo todavía todavía soy joven pero yo la verdad que sueño con estar en los mundiales por lo menos en los próximos cuatro mundiales que se jueguen de la disciplina llegando siempre en mi mejor nivel claramente uno tiene que pelear la lista porque no es inicio porque uno en los otros días nos tocó colgarnos la medalla vamos a estar ya en la lista del próximo mundial en el lugar hay que pelearlo porque todas lo van a hacer porque dentro de la selección hoy somos diez las que nos tocó viajar pero pero somos cerca de veinticinco jugadoras y todas van a salir a pelear ese lugar a trabajarlo y a defenderlo con un incidente y nosotras no somos la la acción mañana juegan los murciélagos que presión le meten a los murciélagos eh mirá que están acostumbrados a jugar finales han sido dos veces campeones del mundo pero bueno ahora también se viene sería completo un bingo absoluto si llegan a a lograr el título también que hablaron con los chicos la verdad que la verdad que haber compartido este mundial con ellos hasta el momento que nosotros pudimos estar fue impresionante nosotros llegamos y jugamos cuando jugamos el primer partido estábamos por empezar el himno y los sentimos ellos que entraban a la cancha cantando y fue como no estamos solas entonces el apoyo de ellos fue fundamental nosotros también estuvimos cuando cuando ellos jugaron pero también sin descuidar el objetivo y el y el partido de cada uno hubo partidos que nosotros pudimos estar un tiempo porque al otro día se jugaba la semifinal y a ellos les pasó lo mismo no pudieron estar todos en la final porque al otro día jugaban a las ocho y media de la mañana pero nosotros sabíamos de que de que iban a estar viendo este en vivos y el apoyo lo sentimos todo el tiempo y al juntarnos a tomar unos mates a compartir anécdotas ricas la verdad que esas cosas no tienen no tienen precio y por ser nuestro mundial nuestro primer mundial tuvimos un muy buen apoyo de los murciélagos hay muchas historias de instagram de silvio velo ya saben lo que sintió un silvio velo también incluso un gonzalo abas que ha hecho historia gonzalo abas el entrenador de las murciélagas con el título con el título conseguido ahora y también hombre que ha sido medallista paralímpico y dos veces campeón del mundo así que también alguien muy joven que ha trabajado y que ha sido un visionario lo que tiene que ver con el fútbol femenino hace más de 10 años apostando a ustedes y que se consagre como entrenador de campeón del mundo una de las últimas Joana estamos hablando con Joana Aguilar campeona del mundo con las murciélagas la selección femenina del fútbol 5 para ciegas recientemente campeona del mundo en Birmingham en Inglaterra hablabas hace un ratito de más jugadoras de más profes cuánto crees que puede impactar este título en que más chicas más mujeres se sumen a la disciplina mira la verdad que después de la final y en el transcurso de lo que fue todo el mundial me han llegado al Instagram una historia de vida de mucha gente que le gustaría jugar al fútbol y que no lo conocían gente de que está encerrada en su misma en su misma en su mismo círculo y no sale por miedo y uno ahí se le cruza por la cabeza que privilegiado de uno poder estar jugando un mundial haciendo el deporte que a uno que a uno le gusta defender estos colores que para nosotros lo son todo cantar el himno llevar nuestras costumbres a otro a otro país y ahí se se te cruzan un montón de cosas claramente el decirle primero de que la primera barrera es uno mismo entonces si no se rompe con esa barrera uno nunca puede salir adelante y después nada el animarse el animarse a lo desconocido porque creo que ahí está la clave ¿y vos alguna vez te sentiste o estuviste encerrada y con miedo? vos sabés que no porque yo siempre fui una persona que que fue bastante insistente con lo que quería y ahí también tiene que ver mucho la familia o sea yo cuando era cuando era muy chica dije a mi mamá que quería hacer danza clásica y me dijo bueno vamos a ver qué hacemos y busquemos a ver a alguien que te dé que danza clásica es porque ya se patina artístico y así fui la primera patinadora del mundo ciega y también fue esto buscar a alguien que se anime encontré y así tuve varios años quise hacer atletismo lo hice en su momento sacrifiqué los estudios por una clasificación a un torneo porque yo sabía que era necesario dedicarle más tiempo de entrenamiento y de descanso y lo logré después terminé con los estudios como yo ya lo sabía que lo iba a hacer porque estaba convencida de eso y nada y después con el fútbol fue conocerlo saber que era lo que yo quería y tomándomelo cada día más en serio hasta que llegamos a este mundial Joana Joana a través tuyo saludar a Melody Álvarez a Florencia más sana ¿sí? perdón a Gracia Sosa que tuvo un gran torneo también a las arqueras Micaela Segovia a Melissa Flores a Elena Quintero a María Constanza Carrizo a Agustina Medina Páez a Guillermina Corrales y bueno a Joana Aguilar completando el equipo junto con Gonzalo Bábas el entrenador Santiago Jugo Sofía Sosa y Nancy Cruz bueno han hecho historia Joana ¿sos consciente de eso? ¿cómo? ¿sos consciente de que hicieron historia? sí somos conscientes y creo que no lo podríamos haber empezado la historia del fútbol femenino de mejor forma creo que después como te dije hay que hay que escribir nuevos capítulos y que y que sigan teniendo este mismo esta misma calidad de colores y y de buenos y de buenos resultados como el de ahora Joana te mandamos un beso enorme agradecerte muchísimo salva a Mariel en esta no gracias a ustedes la verdad que la verdad que ustedes evidentemente tener la misma claridad para definir que para que para contarnos tus tus experiencias la verdad que realmente te te felicitamos y nos pone muy contentos creo que tanto a Max y a mí a toda la gente que nos escucha y que sigue al equipo tener una una jugadora que primero que rinda como rinde y después que hable como hable con la con la seguridad con la con la frescura de tu juventud y con la seguridad de una experimentada así que la verdad que te felicitamos gracias gracias pero nada agradecerles a ustedes que siempre que siempre nos bancaron que siempre difundieron el fútbol femenino nacional siempre estuvieron ahí para cada resultado de cada liga siempre estuvieron ahí bueno y agradecer a la federación que confió en nosotras y a la secretaria de corte de la nación por poder darnos una mano muy importante para poder estar en el mundial y demostrar que el fútbol femenino argentino tiene tiene bastante con que ellos van a sufrir durante bastante tiempo así que nada muchas gracias a ustedes por el aguante a vos Ivana agradecerte de nuevo gracias por esta charla me decías no llegaste ni a tu casa todavía y bueno nos dedicaste este tiempo la verdad que nos honra muchísimo te mandamos un beso enorme y bueno nos estaremos viendo muy muy prendito dale muchas gracias un beso grande un beso grande muchas gracias Joana Aguilar goleadora y campeona del mundo con las murciélagas con la selección femenina de fútbol 5 para ciegas